Hola, bienvenido. Yo soy Maribi González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy aprenderás a hacer decoupage de grandes superficies sin ninguna arruga. También te voy a enseñar a pintar pequeñas florecitas de forma manual y muy fácil. Así que si quieres aprenderlo, quédate a ver el vídeo. Para este trabajo vamos a decorar una bandeja de madera de la marca Artemio. Lo primero que voy a hacer es pintar los bordes por dentro y por fuera con la pintura de American Deco Art Color Stain en color rosa. Esta pintura no es pintura en sí, sino que es una especie de tinte que lo que hace es dejar al descubierto la beta de la madera. Un truco para que el color quede más suave es aplicar una capa y después retirarla con un papel absorbente para que no queden excesos de pintura. De esta manera queda el color muy suave y uniforme por todas las partes. Ya tenemos los bordes pintados y ahora vamos a pintar el centro con la pintura Chalky Finish de American Deco Art en color siempre. Ya tenemos la base de la bandeja pintada y ahora vamos a recortar la servilleta para decorar la base de la bandeja. La recortaremos con un pincel humedecido con agua para romper la servilleta por esa línea. También voy a quitar las dos capas blancas de detrás de la servilleta. De la misma forma voy a recortar otra parte igual para el otro lado de la bandeja. Ya tengo preparada la servilleta. He recortado los dos lados iguales para decorar el fondo de la bandeja y ahora lo vamos a pegar. Para el decoupage vamos a utilizar el pegamento mate de American Deco Art. Lo aplicamos al fondo de la bandeja cubriendo la superficie aproximada que va a cubrir la servilleta. Una vez hayamos extendido muy bien el pegamento vamos a colocar la servilleta por encima con mucho cuidado que no se arrugue. Vamos a colocarla bien. Y la extenderemos suavemente con los dedos pero sin hacer presión muy suavemente. Con una bolsa de plástico la vamos a poner por encima y entonces ya si haremos presión y la estiraremos muy bien. Podemos utilizar un paño limpio o como en este caso estoy utilizando yo una tarjeta para hacer presión en el plástico y pegar muy bien la servilleta. De esta manera no va a quedar ni una sola arruga y el pegamento se va a adherir a la servilleta perfectamente. Cuando nos hayamos asegurado que esté la servilleta completamente pegada levantamos el plástico y hacemos la misma operación en la otra parte para pegar el otro trozo de servilleta. Hacemos lo mismo, aplicamos el pegamento, colocamos la servilleta y encima de la servilleta volvemos a colocar el plástico y con la tarjeta de crédito o un paño limpio hacemos presión y pegamos la servilleta sobre el pegamento. Una vez hecho esto ya solo nos queda dejar secar el decoupage para continuar con el siguiente paso. Una vez seco el decoupage aplicamos una nueva capa de pegamento por encima para protegerlo. El siguiente paso será pintar unas flores con la pintura acrílica de American Decor Art en colores ananá y blanco de titanio. Con estas flores voy a decorar toda la bandeja por dentro y por fuera. Primero pinto los pétalos en blanco y luego pinto el centro en amarillo. Y con el color verde festivo también de American Decor Art voy a pintarle unos rabitos y unas hojitas. Ya se han secado las florecitas, fijaros que chulas han quedado. Y ahora como toque final vamos a aplicarle una capa de barniz satinado Dura Clear para proteger el trabajo. Y una vez seco el decoupage. Ya tenemos el trabajo terminado. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale a like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Suscríbete y marca la campanita para no perderte ninguno de los vídeos nuevos que subo cada semana. Y ya nada más me despido, un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos. ¡Suscríbete y activa la campanita!